Si te dijera que hay un videojuego en el que puedes representar a un asesino a sueldo otaku, que mata a sus enemigos con movimientos de lucha libre y que usa una especie de sable de luz que debes cargar haciendo esto, ¿lo jugarías? Supongo que la respuesta es no. Pero para aquellos que sí les interesa esta historia, acompáñenme ya que hoy les diré qué c*** es No More Heroes. En la saga No More Heroes encarnamos a un otaku llamado Travis Touchdown, quien luego de comprar una Vimkatana por internet, una especie de sable de luz que funciona con baterías, se adentra en el mundo de los asesinos a sueldo. Más tarde en la historia conocería a una chica ricarda llamada Sylvia Crystal, la cual lo incitaría a matar al onceavo mejor asesino de toda su ciudad, Santa Destroy. Esto lo embarca en una sangrienta y cruenta competición para llegar a ser el número uno de los asesinos de Santa Destroy. Pero esto es sólo el comienzo. En el segundo juego, Travis ya no es el mejor y ahora motivado por la venganza, deberá entrar en el ranking de los mejores asesinos de nuevo y esta vez matar a los 51 mejores asesinos de toda Santa Destroy, para así poder vengarse de quien le hizo daño. Luego de esto llegamos al primer spin-off de toda la saga, Travis Strikes Again No More Heroes, donde un familiar de uno de los antiguos rivales de Travis aparece, un hombre llamado Batman. Batman, no Batman, llegará a vengarse de un ya retirado Travis Touchdown, pero por cosas del destino, o una escritura extrañamente conveniente, ambos terminan dentro de una consola de videojuegos llamada Death Drive Mark II, y ahora deberán terminar todos sus minijuegos para poder salir. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Bueno, dentro de poco llegará la tercera entrega numérica de este título. ¿Qué pasará en este? ¿De quién se quiso vengar Travis en No More Heroes 2? ¿Y por qué? ¿Quién es Batman? ¿Y a quién le arrancaron el pene en el primer juego? Todas esas preguntas serán respondidas sólo si juegas a la saga No More Heroes. Si te gustó este video puedes colaborar con el canal comprando juegos en el link que dejo en la descripción. Si no, también puedes compartir mi contenido con tu party. ¡Campaneame el canal para así saber cuándo subo más contenido rico! Yo fui Andy Enojado y te mando un beso no homo desde la distancia.